En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Me acompaña con las palmas? Bienvenidos, bienvenidos al encuentro con el Señor. Bienvenidos, bienvenidos al encuentro con el Señor. La asamblea, bienvenida sea usted, la asamblea como está. Fuerte, la asamblea, la asamblea como está, bienvenida sea usted, la asamblea como está. Alza las manos, mueve la cintura, dale a las palmas. Un, dos, tres, alza las manos, mueve la cintura, dale a las palmas. Un, dos, tres, bienvenidos al encuentro con el Señor. Bienvenidos, bienvenido, bienvenido al encuentro con el Señor. Las mujeres, las mujeres como están, bienvenida sea usted, las mujeres como están, muy bien. Y los hombres, y los hombres como están, bienvenido sea usted, y los hombres como están, muy bien. Y los niños, y los niños como están, bienvenido sea usted, y los niños como están. Un, dos, tres, alza las manos, mueve la cintura, dale a las palmas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Alza las manos, alza las manos, mueve la cintura, dale a las palmas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y mi hermano está saltando, saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando como cordero de la mañana Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve Pero qué lindo que se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, y dando media vueltica, ajá, media vueltica, y dando media vueltica, la vuelta de la victoria Y dando media vueltica, y dando media vueltica, ajá Y dando media vueltica, la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve Maravilloso que se ve Díganlo Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pasea de Nazare, no Nazare, no paseare Pasea de Nazare, no Nazare, no paseare Y cómo se le alaba con poder Y cómo se le canta con poder Y quién es el que vive, Cristo Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Paseate, Nazare, no paseare A ver todos Puerte Y quién es el que vive Y quién es el que vive, Cristo Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué Era Cristo Era Cristo la base Era Cristo la base Sobre la roca la edifiqué A ver todos Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué Era Cristo Era Cristo la base Era Cristo la base Sobre la roca la edifiqué Y la casa no se cae Porque está sobre la roca Y la casa no se cae ¿Por qué? ¿Por qué? Tempestades y no se cae ¿Por qué está? Tempestades y no se cae ¿Por qué está? Yo edifiqué una casa A ver fuerte Yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué Era Cristo Era Cristo la base Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca la edifiqué ¿Tiene Cristo? Era Cristo la base Era Cristo la base Sobre la roca la edifiqué Y la casa no se cae Porque está sobre la roca Fuerte Y la casa no se cae Porque está sobre la roca De pestares y no se cae Porque está sobre la roca Llega el viento y no se cae Porque está sobre la roca Vamos a alabar al Señor Comandero y danza Comandero y danza Vamos a alabar al Señor Comandero y danza Si en la tierra se canta En el cielo Fuerte Si en la tierra se canta En el cielo En el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba Dios Así se alaba Dios Alzando las manos Alzando las manos todos Alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios, vamos a alabar al Señor, companderos y danza, vamos a alabar al Señor, companderos y danza, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, y dando a las palmas todos, y dando a las palmas todos, y dando las palmas todos, así se alaba a Dios, vamos a alabar al Señor, companderos y danza, vamos a alabar al Señor, companderos y danza, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, así, así, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, oremos hermano por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestro Obispo y oremos por las intenciones del seminario y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y las vocaciones religiosas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, vamos a orar por las intenciones de cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, las intenciones familiares, problemas familiares, necesidades familiares y también personales, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, y por todos nuestros enfermos, personas conocidas, por aquellos que están sufriendo en este momento alguna enfermedad, no solamente corporal sino también espiritual, por nosotros que le acompañamos, que pedimos en este momento de oración, por las personas que los están cuidando, por los familiares nuestros que también están algunos quizás quebrantados de salud espiritual y de salud corporal, por algunos hermanos que nos están escuchando en este momento por la radio, aquellos enfermos que también están en sintonía con nosotros, para que sea el Señor quien vaya pasando, aliviando sus corazones, sus mentes, para que dé la fortaleza de poder ofrecer ese momento fuerte en su vida, por los que están aquí y también están padeciendo alguna enfermedad, para que sean llenos de la gracia del Señor, puedan sentir ese alivio espiritual, ese alivio corporal en su vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, todos Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero adoramos a Jesús nuevamente en la Eucaristía hermanos, venimos a postrarnos ante Él, ante el Señor de la vida, ante el Dios de la vida venimos a postrarnos ante el pan de vida, el pan eterno, el que nos da el alimento corporal y el alimento espiritual, venimos nuevamente a congregarnos, a encontrarnos como iglesia ante el Todopoderoso, venimos a encontrarnos nuevamente para renovar nuestras fuerzas, para renovar lo que nosotros somos, para renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad para renovar también el sentido de iglesia, ante el dueño de la iglesia, Jesucristo el fundador de la iglesia, venimos nuevamente para encontrarnos, para que juntos como hermanos pidamos por nuestras necesidades, venimos a ofrecernos nosotros mismos como ofrendas vivas ante Jesús, ante el pan de vida, ante el pan eterno, ante el pan que da alimento eterno a nuestra vida espiritual y también nuestra vida corporal porque alimenta, nos da la fuerza que necesitamos, eres el santo Jesús, eres el rey, eres el Señor, todo lo puede, eres el buen pastor, el santo, el que está en medio de nosotros, en medio de su pueblo, quizás no somos nada Señor ante tu presencia pero reconocemos que nuestras debilidades son muchas, que nuestros pecados son muchos, que nuestras faltas son bastantes pero igual estamos aquí Jesús porque sabemos lo grande que eres con nosotros, sabemos que nos llamas para poder adorarte, para poder bendecirte, que hemos sido creados para adorar al Dios de la vida y que lleno de la fuerza del espíritu podemos decir Jesucristo es el Señor, lleno de la fuerza del espíritu podemos decir que Jesucristo es el Rey de la vida, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. A ti levanto mis manos, tú que habitas en los cielos, míralos son los ojos de tu siervo alzó mis ojos a los montes, tu mirada a la inmensidad de los cielos que anuncia tu grandeza y mis labios te alaban y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias te doy fiquen su mirada en Jesús, fiquen su mirada en el Rey, ahí está Jesús, todo bien, miren a Jesús, esa es la oración del sencillo, la oración del sencillo es yo lo miro a Él, pero Él también me mira a mí, claven su mirada en Jesús, fiquen su mirada, clavar la mirada en Jesús es solo a Él miro, no miro a más, solo mi mente, mi corazón, todo mi ser está puesto hacia Él así como muchos enfermos que quedaban sanos porque fijaban su mirada en Jesús de Nazaret miren al Señor, al pan eucarístico, allá está al que nos invita, al que nos da la fuerza, al que nos alivia, al que nos levanta, al que renueva nuestra fe, ahí está Jesús y dígale eso al Señor, a ti levanto mis ojos, dígaselo al Señor, mírenlo a Él y cántenselo solamente a Jesús Él me mira, yo lo miro, Él me contempla a mí, yo lo contemplo a Él, Él me ve, yo lo veo, somos dos aquí levanto mis ojos, tú que habitas, tú que habitas en los cielos, míralos, míralos, son los ojos de tu siervo alzo mis ojos, alzo mis ojos a los montes, tu mirada a la inmensidad de los cielos, que anuncia tu grandeza y mis labios y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor y mis labios te alaban, y mis labios te alaban, y mis labios te alaban, y mi corazón te canta, hoy siento tu presencia, gracias Señor hoy siento tu presencia, gracias Señor gracias Señor alabado seas alabado seas Jesús alabado seas por siempre Dios de la vida alabado sea el Todopoderoso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo un Dios, un Dios, un solo Dios un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, un Dios que es Espíritu adorado seas Señor bendito seas por estar aquí con nosotros por quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos háblele al Dios de la vida hermanos háblele háblele usted, dígale, cuéntele cuéntele sus tristezas cuéntele también sus alegrías cuéntele sus preocupaciones cuéntele sus angustias cuéntele sus dolencias cuéntele al Señor por lo que usted está pasando háblele a Él, dígale abra su boca y háblele haga un diálogo con Él un diálogo dígale lo que está pasando en este momento cuéntele las tristezas porque usted se las puede contar pero cuéntele también mucho las alegrías porque todo no puede ser tristeza en este mundo también tengo que tener mis alegrías en Él cuéntele también a Jesús y a Jesús aquí estoy Señor no entiendo mucho pero aquí estoy no sé qué pasa pero aquí estoy no sé qué sucede pero aquí estoy Señor pasa sobre este pueblo Jesús tocando la mente y el corazón de estos hermanos pasa Señor derramando tu misericordia sobre estos hermanos pasa sobre ellos tocando su mente, sus corazones sus preocupaciones, sus ansiedades, angustias sus alegrías también Señor pasa bendiciendo sus caminos bendiciendo sus familias, sus trabajos pasa bendiciendo Señor todo lo que ellos son pasa Jesús para nosotros poder seguir adorándote seguir bendiciéndote seguir alabándote seguir dándote gracia por todo lo que nos da Señor para seguir tomando las fuerzas que necesitamos en el caminar porque necesitamos tomar fuerzas necesitamos levantarnos necesitamos hacernos fuertes en la vida Señor y sólo lo podemos conseguir con la gracia de tu Espíritu sólo lo podemos conseguir con el poder del Espíritu que nos has dado en el día del bautismo y hemos confirmado en el sacramento bendito sea Dios qué bueno es adorarte Señor qué bueno es encontrar este momento de tranquilidad contigo Jesús qué bueno es adorarte y encontrar la paz que quizás en la casa no consigo la paz que quizás en mi trabajo no consigo la paz que quizás en mi hogar no consigo con mi pareja no consigo con mis hijos no consigo en mi familia no consigo pero aquí ante tu presencia Señor yo sé que la consigo dame de esa paz siempre Jesús qué bueno es encontrarnos Señor para hablar para dialogar entre nosotros dos qué bueno Jesús es encontrarnos para reconocer que eres el Señor y yo simplemente soy un seguidor que soy discípulo que soy un enviado bendito sea Dios por reunirnos adoramos tu nombre por siempre Jesús bendito sea Dios tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí una vez más díganlo tan cerca de mí díganlo tan cerca de mí tan cerca tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí míralo a tu lado míralo a tu lado por las calles caminando entre una multitud muchos ciegos van muchos ciegos van sin querer sin quererlo llenos de ceguera espiritual llenos de ceguera espiritual tan cerca tan cerca de mí tan cerca díganlo tan cerca de mí tan cerca que hasta lo puedo tocar que hasta lo puedo tocar que hasta lo puedo tocar que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí tan cerca el Señor de mí tan cerca el Señor de mi vida y a veces yo tan lejos de Él a veces caemos en el error de alejarnos de Él nuestra fe, nuestra doctrina católica nuestra fe cristiana nos enseña que es Dios que sale al encuentro del hombre y no que el hombre sale al encuentro del Señor nuestra doctrina cristiana enseña que es Dios quien sale a buscar es Dios quien llama un ejemplo es cuando Jesús llama a los apóstoles no fueron los apóstoles quienes llamaron a Jesús fue Jesús quien llamó a los apóstoles fue Jesús quien llamó a San Pablo no fue San Pablo el que llamó al Señor es el Señor el que nos ha llamado a nosotros no nosotros los que lo hemos llamado a Él después que Él nos ha llamado es que nosotros empezamos a aclamarlo por eso es que nuestra fe cristiana enseña que el Señor sale al encuentro del hombre tan cerca de mí y yo a veces tan lejos de Él y hay gente que dice que quizás Dios se olvidó de mí que quizás Dios ya no me quiere que quizás Dios no me ve porque soy un pecador hay gente que tiene esa concepción y a veces se nos olvida que Dios está ahí basta no más clamarlo basta no más hablarle basta no más orarle basta comentarle basta pedirle basta decirle Señor aquí estoy aquí estoy Señor para hacer lo que quieras aquí estoy eso es lo que nos hace falta a nosotros Él cerca de mí y yo muchas veces lejos de Él y bastante lejos mientras que Él cerca de mí siempre está permanece en medio de nosotros para siempre Jesús dígale a Jesús Señor permanece en mi mente Señor permanece en mi corazón Señor permanece en mi familia esté cerca de mi familia esté cerca de mí siempre Señor siempre Jesús cerca siempre de mí esté siempre cerca de mi mente Jesús cerca en mi corazón en mi vida para yo siempre sentirme lleno de ti Jesús tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí no busques a Cristo no busques a Cristo en lo alto ni lo busques ni lo busques en la oscuridad muy dentro de ti muy dentro de ti en tu corazón en tu corazón puedes adorar a tu Señor puedes adorar a tu Señor cántelo con fe tan cerca de mí crea de verdad lo que usted está cantando créalo tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí una vez más dígalo crean que Jesús está aquí dígalo Jesús está aquí a ver mujeres díganlo fuerte mujeres fuerte Jesús está aquí hombres clámenlo dígalo fuerte Jesús está aquí todos los bautizados los hijos de Dios dígámoslo Jesús está aquí amén y está aquí y seguirá con nosotros porque es palabra y es vida y Él lo dice y lo enseña yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos y está con nosotros vamos a leer un poco la palabra vamos a meditar la palabra porque como decía al principio no hay mejor manera de adorar al Señor en la Eucaristía que con la palabra para aquellos que nos están escuchando por la radio es Eclesiástico Antiguo Testamento libro de Eclesiástico capítulo 5 repito Eclesiástico capítulo 5 versículos del 1 al 8 versículos del 1 al 8 vamos a leer todos a ver comenzamos 1, 2, 3 leemos no confíes en tu riqueza ni digas tengo suficiente no confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos no digas nadie puede contra mí porque el Señor te pedirá cuentas no digas pequé y nada me sucedió lo que pasa es que Dios es muy paciente no confíes en su perdón para seguir pecando más y más no digas Dios es muy compasivo porque más que yo pequé me perdonará porque Él es compasivo pero también se enoja y castiga con ira a los malvados no tardes en volverte a Él no lo dejes siempre para el día siguiente porque cuando menos lo piense el Señor se enojará y perecerás el día del castigo no confíes en riquezas mal habidas pues de nada te servirá el día del castigo palabra de Dios hacemos un silencio corto meditamos un poquito parece como los mandamientos no no harás no harás no harás ya lo vamos a ir desglosando poco a poco bien como si fueran los mandamientos no es mandato oramos un poquito en ello oramos un poquito hacemos meditación de la misma palabra repasamos si hay algún versículo que me llama la atención ya sabe como lo hacemos resaltamos si hay algún versículo puede ser completo el versículo o puede ser una palabra o puede ser la frase la frase completa Dios llama y Dios habla de forma diferente ¿no? Dios no habla a todos por igual habla de manera diferente do o or o o Bien, ya tenemos ahí entonces un repaso nuevamente de la palabra De manera personal como usted la acabó de hacer Ahora vamos a irnos directamente a la predicación Y vamos a ir meditando cada uno de esos versículos Recuerden lo que yo siempre les he dicho varias veces Si ustedes ven que en el momento de la predicación que vamos desglosando los versículos Si usted ve que hay otra palabra que a mí me impacta o me llama La puedo subrayar y recuerden eso le sirve a ustedes por ejemplo Ahorita cuando lleguen en la noche hacer oración con ella Ustedes pueden hacer oración con esa palabra No con toda la palabra sino con una sola palabra Con una sola frase y usted con eso puede hacer su acto penitencial Su oración antes de ir a dormir En unos cinco minuticos puede agarrar y empieza a repetirla La va repitiendo, la va repitiendo Una sola frase de la que le haya llamado la atención Y llega un momento en que ya se hace oración Y le van saliendo otras palabras que usted Dice ¿Y de dónde salieron? El espíritu que va soplando, que va guiando Pero usted tiene que empezar a abrir la boca ¿Ve? Como los niños cuando están hablando Empiezan a hablar, perdón Cuando el niño empieza a hablar Usted le dice a ver pronuncie bien No es pa, es papá ¿Ve? Usted le dice así No es pa, es papá A ver, dígalo, papá Dígalo, dígalo ¿Ve? Haz igualito el cristiano Abra la boca y diga Dios es grande Dios es maravilloso Dios es misericordioso A ver, dígalo ¿Ve? Entonces la gente lo empieza Y eso se va haciendo la oración Y la palabra me va guiando Y me va ayudando ¿Claro con eso? Bien, vamos a ir entonces desglosando Cada uno de los versículos Quiero comenzar de manera introductoria Diciéndole lo siguiente A veces nosotros los cristianos Los seres humanos Caemos en muchos errores Pero uno de los principales errores Que nosotros caemos Es en creernos autosuficientes Eso es un error Es un pecado Creernos autosuficientes O sea, creernos Que yo lo puedo hacer todo Creernos que no necesito de nadie Creernos que yo lo tengo todo Creernos que porque tengo Un poco de dinero O tengo un trabajo estable O cosas como O propiedades materiales Económicas y demás Creo que yo soy autosuficiente Y no necesito de nadie Es más Creo más bien Que ustedes son los que necesitan de mí Eso es un error Eso es ¿Por qué? Porque no todo eso dura Y a veces Eso nos lleva a laxismo Es decir A creernos Que las cosas son permisivas Laxo Creernos que las cosas Se pueden dar y ya Es más No le tomo interés A mi propia vida ¿Por qué? Porque me creo Que yo lo puedo hacer todo Eso es un error En el cual a veces Nosotros los cristianos caemos Vamos a empezar A desglosar la palabra Para que ustedes se den cuenta Que a veces Lo que nosotros pensamos No es lo que Dios piensa Y que estamos Apartados De lo que Dios quiere Con nosotros Vamos a comenzar Con el versículo Número Número uno Vamos con el número uno Vamos a leer todos En voz alta A ver Dice el versículo Número uno Dice No confíes En tu riqueza Ni digas Tengo suficiente Vamos a volver a leer otra vez A ver No digas Perdón No confíes En tu riqueza Ni digas Tengo suficiente Ahí está Vamos a ir viendo Cuáles son los errores Que a veces los cristianos Como cristianos cometemos Ahí tenemos el primer error ¿Cuál es el primer error? Creer Que nosotros lo tenemos Todo Y creernos Autosuficiente Pero creernos Que lo tengo todo Dice la palabra En el versículo Número uno Dice muy claro No confíes En tu riqueza Y no confiar En la riqueza Es confiar En que todo lo que tengo Me hace crecer más Confiar en la riqueza Es creer Que las propiedades O lo bienes materiales Que yo tengo Como persona Me pueden hacer Me pueden hacer Más personas Todavía Eso es Confiar en las riquezas A veces hay personas Que cometemos el error De que porque tenemos Una casa O tenemos un carro Porque tenemos un trabajo Porque tenemos Uno bien económico Porque tenemos un salario Por lo que sea Eso nos hace Como superiores O nos hace Más grandes O nos hace Más poderosos O me hace Que yo con eso Puedo aplastar A cualquiera Hermano No se nos olvide Nunca Que todo lo que sube Como palmera baja Como coco De una vez Todo lo que sube Tiene que bajar Entonces A veces estamos Como muy arriba Creyendo Que porque tengo esto Que porque tengo aquello Que porque tengo aquí O porque tengo allá Yo puedo hacer Muchas cosas más Y cuando me caigo De la nube Es cuando yo empiezo A veces Y me toca que mendigar Entonces El primer error Que nosotros cometemos Hermanos A veces como cristianos Es Confiar en que cosa En las riquezas A ver Yo tengo Necesito de las riquezas Si yo no puedo decir Que yo como cristiano No voy a necesitar De las riquezas Yo necesito De los bienes materiales El problema No es que necesitemos Los bienes materiales El problema Es que nos confiemos En los bienes Materiales No se si me estoy explicando Los bienes materiales Son necesarios La riqueza Entre comillas A veces es necesaria Porque necesitamos Pero otra cosa Es que yo confie Única y exclusivamente En eso Y me haga poderoso Porque tengo eso Y otras cosas más Bien Vamos para el versículo Número 2 Que dice el versículo Número 2 Dice No confíes En tus fuerzas Para seguir Tus caprichos Aquí tenemos el segundo No confía en que cosa En las fuerzas Para seguir en que cosa En los caprichos Que significa eso No confíes En tus fuerzas Para seguir en tus caprichos Fíjense lo que dice la palabra No confíes En tus fuerzas Para seguir En tus caprichos Que es lo que nos está Queriendo enseñar ahí Lo que le decía al principio Creernos Yo creerme Autosuficiente Creerme Que con mis fuerzas Lo puedo hacer todo Usted no se han dado cuenta Cuando hay gente que A ver Discúlpeme la expresión La palabra que voy a utilizar Pero cuando a veces Nosotros decimos Fulano de tal es terco Fulana de tal es terca Eso es lo que ella dice Lo que él dice Eso es y punto Si han escuchado eso Alguna vez O lo hemos dicho Es que es terco Es lo que él dice Y punto Que es lo que pasa Con esa persona Esa persona está Confiando en que En sus fuerzas Y por eso es que vive De que De sus caprichos Y al vivir De los caprichos Entonces es donde Viene la arrogancia Es donde viene La soberbia Es de donde viene En el orgullo Es de donde viene Este la vanagloria ¿Por qué? Porque yo creo que Soy superman y punto Y como yo creo que Soy superman Pues sigo siendo terco Y sigo siendo caprichoso Es lo que yo digo Y punto Y eso es un pecado Eso es pecado Hermanos Entendamos Porque nosotros Debemos aprender Que necesitamos También de la gente Que está a nuestro Alrededor Eso es pecado Entonces la segunda La segunda El versículo número 2 Dice No confíes En tus Para seguir Tus Caprichos Ve Persona caprichosa Es aquella persona Que cree Que tiene Todas sus fuerzas Apoderadas Persona caprichosa Es aquella persona Que cree Que todo lo puede Y ahí viene el error ¿Quedó claro hermanos? Vamos para el versículo Número 3 No digas Nadie puede Contra mí Porque el Señor Te pedirá Cuentas Parecido al versículo Número 2 ¿Se dieron cuenta? Parecido No digas Como dice el versículo Número 3 No digas Nadie puede Contra mí ¿Se fija? No diga Nadie puede Contra mí ¿Por qué? Porque cuando una persona Cuando nosotros Como seres humanos Decimos Nadie puede Contra mí Usted y cuántos más Usted y cuántos más Vienen ¿Ustedes van a poder Conmigo? Jamás Son las personas Que se cree Que tienen el poder La persona Que cree Que tiene Venga y les digo Así de frente hermano La persona Que cree Que tiene el poder Y cree Que con el poder Puede hacer Lo que quiera Es la persona Que tiene el poder ¿Por qué? Porque el poder No dura Toda la vida El poder No dura Por ejemplo Los papás Tienen poder Sobre los hijos ¿Sí? Pero después Que ya se vuelven Grandotes Y toman la decisión De una familia La mamá y el papá De una manera u otra Va perdiendo el poder ¿Por qué? Porque ya La familia Pasa a un segundo plano Y ya estos hijos Empiezan a ser Una nueva familia Ya prácticamente El papá y la mamá Perdió el poder ¿Ve? El poder Hasta ese poder Maternal y paternal Se va perdiendo El papá y la mamá Sigue mandando ¿Cómo no? Pero no manda De igual manera ¿Por qué? Porque el hijo Ya tomó otro rumbo Tomó otro camino Tomó otra casa Otra familia Empezó a formar Su propia vida Y al formar Su propia vida Ya toma Su propia decision El poder Hermano Aquel que cree Que tiene el poder Está frito Porque nadie Tiene el poder El poder Es algo Temporal El poder Es algo Que yo tengo Por el momento El poder No es algo Que yo tengo Para toda la vida Porque lo que le decía Al principio Todo lo que sube Tiene que bajar Ahorita quizás Yo tengo el poder Para Pero ya mañana No lo voy a tener Y sabe algo Que puede volver A un hombre Dios Sabe algo Que puede volver A una persona Endiosarlo El poder Dele en poder Para que vea Y ahí se conoce Quien es fulano De tal Dele poder Para que vea Como dice por ahí Esos refranes Andinos Dele un carguito A Jaimito Para saber Cómo es ¿Quiere conocer A Jaimito? Dele un carguito O sea Dele poder A alguien Y lo conocemos ¿Por qué? Porque dígame Con ese poder Yo puedo hacer Cualquier cosa Un cristiano No puede actuar Con esa característica Un cristiano Tiene que aprender A asumir Su propia responsabilidad Y lo que lo tiene Y lo que tiene que identificar Es algo que se llama Humildad Porque aunque usted Tenga el poder Para X cosa No puede utilizarlo Para aplastar a los demás Ni para hacer con los demás Lo que quiere Aunque usted tenga Y yo tenga el poder Es para servir A los demás El poder No es para aplastar El poder es para Servir Porque todo poder Viene de Dios No viene de otro lado Seguimos con el Versículo número Cuatro Versículo número cuatro Mire lo que dice No digas Pequé Y nada me sucedió Lo que pasa Es que Dios Es muy Ajá Ve No digas Pequé Y nada me sucedió Ah Otro pecado más Ah Volví a pecar Ah Eso no Tampoco es mal de morir No Otra mentira Ah Eso no es No es mayor cosa Ah Eso no Ay que hice Ah Por Dios Dios no me va a castigar Dios tampoco es tan malo Otro pecado más Déjeme decirle Mi querido hermano Que un pecado Hala El otro pecado Un pecado Hala Al otro pecado El pecado Por ejemplo Oigan esto El pecado por ejemplo De la mentira No solamente Hala más mentiras Sino que hala Otros pecados más El pecado De la mentira Hala A otros pecados Que van a producir Otros pecados más No sé si me estoy explicando Está quedando claro Porque nosotros a veces Caemos en el error De decir Otro pecado más Ay que otro más Otro pecado Ay eso ni empobrece Ni enriquece Total Para eso está Dios Si Dios me sigue Perdonando Nos volvemos Lachistas Nos volvemos Permisivos Y no tomamos Conciencia De nosotros mismos Otra raya Más para el tigre Que más Tampoco es para tanto No Y mire como vamos Sumando pecado 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 Y luego andamos Empequetados No sé si esa palabra Existe Pero como ahora Inventan palabras Para uno también Se le pega Está quedando claro Vamos a seguir Versículo número Cinco No confíes en su perdón Para seguir pecando Más Y más No confía en que En su perdón Para seguir Parecido al versículo Anterior No confía en su perdón Ay que yo pequé Eso Dios Igualito me va a perdonar Es que yo hice tal cosa Eso igualito Dios Me va a perdonar Es que yo Me equivoqué en tal cosa Para eso uno se confiesa Y otra Otra confesión Ah eso de todas maneras Confesión hay todos los días Y en cualquier momento Y a cualquier hora Otra más Nos vamos volviendo Oiga Nos vamos volviendo Permisivos Le vamos dando chance A que el pecado Siga entrando Como Dios me perdona Como Dios es misericordioso Como el Padre dice Que Dios perdona los pecados Y que Dios gesto Y que ah pues sigámoslo haciendo De todas maneras De todas maneras Al final de la muerte Uno se puede arrepentir Como el ladrón se arrepintió Fue ya en el suplicio En la muerte Fue que se arrepintió Pues a mí me queda chance todavía Y cómo sabe usted Si le llega la muerte En media hora ¿Quiénes de los que están aquí Ya tienen hora De llamada? Alguien por favor Tiene hora de llamada ¿Sabe qué es hora de llamada? Se tiene que ir Dentro de media hora ¿Quién tiene hora de llamada? A ver Que si ya sabe Cuando le va a llegar A la pelazón Pues para que me entienda ¿Alguien sabe? Le mandaron a decir Vino un ángel Y le dijo Mire a eso De media hora Vengo por usted ¿Le dijeron? ¿Ah? ¿Ve? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Como usted y yo No sabemos Ni la hora Ni el momento Ni nada Vamos acumulando pecados Y a veces terminamos Muriendo Llevándonos todos los pecados ¿Por qué? Porque le vamos dando Cancha abierta Le vamos dando Cancha abierta Cancha abierta Al pecado Y el pecado Se nos va Nos va comiendo Y justificamos Oiga lo que yo Varias veces he dicho Justificamos los pecados Diciendo Dios me perdona Dios es misericordioso Dios es rico En bondad En dulzura En paz y demás Y con eso yo voy Justificando los pecados Que voy haciendo Yo la otra vez Le escuchaba Una muchacha Que decía Pecar Bueno gracias a Dios Dios dejó El sacramento Del perdón Yo le decía Si eso Dice si porque Imaginen uno peca Todos los días Para uno estarse Confesando Lo ve como que Tiene hambre Aquí hay comida Tiene sed Aquí hay agua Tiene sueño Aquí hay una cama Y yo sé que si Es así como no Pero ese no debería Ser el sentido Como tal Al contrario Yo debería evitar El pecado ¿Cuál era la frase Santo Domingo sabio? Primero morir Antes que pecar A los 15 años Usted sabe Santo Domingo sabio Fue formado Por Don Bosco A los 15 años Oiga bien A los 15 años Este muchachito Decía Antes morir Que pecar En ningún momento Dijo Santo Domingo sabio A los 15 años Otro pecado Ah como Dios Me perdona Otro pecado Ah como el Padre Está confesando No Al contrario Primero morir Antes que pecar No sé si está Quedando claro Y ve la sociedad Relativista Que estamos viviendo Allá afuera Ve la sociedad Relativista ¿Cuál es el pensamiento De la sociedad Allá afuera La sociedad Relativista Permisiva Eso Dios nos ama A todos Dios está en todas Partes Dios lo consigue Uno en cualquier Iglesia Dios lo consigue Uno en cualquier Esquina Dios lo consigue Uno lo consigue En cualquier lado Uno le puede rezar Lo que quiera Uno puede hablar Con el hermano De otra religión Que igualito Uno lo consigue Ahí también Esto es un Estir y encoge Ve Estamos fumando Pecado Tras Pecado Y la gente No toma conciencia De eso Seguimos Versículo número Seis Seis Dice No digas Ja Mire Continuación De lo anterior Mire Continuación Díganlo A ver fuerte Fuerte Versículo seis No digas Dios Es muy Compasivo Porque más Que yo pequé Me perdonará Porque él Es compasivo Pero también Sé Enoja ¿Se dieron cuenta? Él es compasivo Pero también Sé Está bien que usted Cometa un pecado Está bien que usted Cometa el otro Pero usted todo el tiempo El mismo pecado Y usted todo el tiempo El mismo pecado Por lo menos Cámbiense de puesto Los dos Pero el mismo El mismo otra vez El mismo Es que estoy en proceso De conversión Padre Con el mismo pecado Se supone que el proceso De conversión Es la lucha Contra el pecado Pero si está en proceso De conversión O estamos en proceso De conversión Es la lucha De otros pecados Porque todo el tiempo Girando sobre el mismo Círculo vicioso Sobre la misma falla Sobre la misma falta Todo el tiempo Sobre lo mismo Como el perrito Cuando va a dormir Hace tres, cuatro vueltas Para poderse echar El mismo pecado La misma falla La misma falta Padre que me cuesta Me cuesta dejarlo Padre me cuesta Ahí entra la gracia De Dios Pero no puede ser Que yo siempre Esté girando Sobre lo mismo Seguimos en la misma falla Seguimos en la misma debilidad Está quedando claro Versículo número Siete Dice No tardes en volverte A él No le digas siempre Para el día siguiente Porque cuando menos Lo pienses El señor se No ese está bueno Vamos a leer Bueno los otros Versículos también está bueno Pero este está A ver vamos otra vez Versículo número siete No tardes en volverte A él No lo dejes siempre Para el día siguiente Porque cuando menos Lo piense El señor se No tardes en volverte A él No lo dejes Para el día siguiente Usted ya rezó No Mañana Usted ya fue a mí No No el otro domingo Usted ya leyó La palabra No Mañana Usted ya le rezó A la virgen No Mañana Usted ya le rezó Al señor Sus oraciones Y pidió perdón Por su Por su vida No Mañana Dice la palabra Dice la palabra Dice la palabra Muy clara Versículo siete No tardes en volverte A él No lo dejes siempre Para el día A ver si yo rezo Hoy Yazo Y rezo mañana Igual verdad Rezo hoy Rezo mañana Igualito Hoy no recé A mañana rezo Mañana rezo Y mañana se me pasa El día Y que paso No pues al otro día Rezo Total Es el mismo rezo Total Es la misma oración Total Es el mismo Dios Hoy se me pasó De verdad que Ay Diosito Perdóneme Pero yo hoy si estoy Pero cansadísimo Yo lo que veo es cama Hay una cruz Usted me va a perdonar Pero yo no aguanto más Para mañana Y hay gente así Que apenas entra al cuarto Se echa una cruz Y para la cama de una vez Como los gatos Y usted no va a rezar Antes dice a dormir No va a ser una plegaria Una oración Uy no chamo Yo estoy listo ya Mañana 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 Que dice el versículo Número 7 No lo dejes Para mañana Ahí dice Ahí dice No sé si El versículo suyo Está diferente Pero dice lo mismo No dice No lo dejes Para mañana Estamos claros Vamos con el versículo Número 8 Versículo número 8 Dice No confíes En riquezas Mal Habidas A ver otra vez No confíes En riquezas Mal Habidas Pues de nada Te servirán El día del Castigo O sea Lo que la palabra Está diciendo No confíe En plata Mal ganada No confíe En plata fácil No confíe En riquezas Suaves Fáciles De conseguir Porque lo que Es fácil De conseguir Es fácil De irse Lo que fácil Llega Fácil Se va Lo que usted Se ha ganado Con su trabajo Y con su esfuerzo Y con su Dor Y con su ejemplo Y con su trabajo Es lo que usted Valora toda su vida Por eso dice No confíes En riqueza Mala vida O sea No confíes En riquezas Que no se han Conseguido Con el trabajo Imagínese usted Toda la plata Que tiene la gente Que ha hecho Contrabandos Imagínese usted Imagínese usted La gente Que ha hecho Plata Costilla De otros Imagínese usted Imagínese usted La gente Que ha hecho Plata Robando a otros Imagínese usted No confíes En riqueza Mala vida O sea No confíes En dinero Suave Riqueza Que usted Se ha conseguido Fácilmente Mire hermanos Como cristianos Como católicos Y aquí Frente a Jesús En la palabra Y en la eucaristía Es preferible Tener lo necesario Para vivir Y no tener mucho Para condenarnos Escuchen Es mejor Tener poco Para vivir Y no mucho Para condenarnos Es mejor Tener lo necesario Para usted Vivir como persona Como cristiano Y no tener mucho A costilla De O por causa De mal habido Para condenarnos Ahorita la gente Está buscando Cómo redondearse Todo el mundo Quiere redondear O no Si Usted Usted ve a más De uno Que dice Yo es para que Se redondee Para que se redonde Todo el mundo Anda redondeando Todo el mundo Quiere redondear Ustedes saben Que significa eso O sea Ganarse una cosa De extra Y no está mal Está bien Eso lo pueden hacer Pero el problema No es redondearse El problema es Cómo se va a redondear Con quién Se va a redondear Y de qué manera Se va a redondear Y la gente cree Hermanos Oigan esto Lo peor de todo Es que Hay gente que cree Que cualquier cosa Es trabajo Hay gente que cree Que con tal Que le llegue Dinero Es trabajo Y no todo El dinero Que llega Es producto De trabajo Pues es producto De otra cosa Pero menos De trabajo Por eso Hay que tener Mucho cuidado Por eso Vuelvo y le repito Es preferible Tener lo necesario Para vivir Y no lo mucho Para condenarnos ¿Quedó claro El mensaje? Repasamos Versículo número Uno No confíes En tu Riquezas Versículo número Dos No confíes En tus Versículo número Tres No digas Nadie puede Contra mí Versículo número Cuatro No digas Pequé Y nada Me sucedió Versículo número Cinco No confíes En su perdón Para seguir Pecando Más Y más Eso Dios me Perdona Eso él me Perdona Él me Ama Él me Creó así Él sabe Cómo soy Yo Chamo Él sabe Cómo soy Yo Él sabe Que yo Soy Pecador Y todo Pero Él así Me Perdón Número Sein No digas Dios es Muy Compasivo Porque más Que yo Pequé Me Perdonará Versículo Número Siete No tardes En volverte A él Versículo Número Ocho No confíes En riqueza Mal A vidas Vamos a reflexionar En este momento Con oración A ver Si yo estoy Cayendo en una De esas Porque puede ser Que yo esté cayendo En una de esas Ay padre Yo no estoy cayendo En ninguna De ese dinero Mal habido Ni nada De esas Cosas Así Pero se le pudo Haber salido Por la boca Diciendo Con este papito Nadie se mete No confíe En sus fuerzas Y cuando dice La palabra No confíe En su fuerza Es no creerse Que aquí Nadie lo tumba Que nadie lo tumba Vamos a mirar A Jesús Vamos a mirar Al rey De la vida Y después Y después De haber Reflexionado Sobre esta Palabra Porque son Reglas De vida Reglas De vida Mire Hermano No hay más Bueno en la vida No hay más Sabroso en la vida Que ser Que ser lo que uno Es de forma Transparente Y que la gente Lo quiera a usted Oiganme esto Que la gente Lo quiera a usted Por lo que usted es No por lo que tiene Que la gente Lo recuerde A usted Y a mí Por lo que somos No por lo que tenemos Por lo que tenemos Pero por lo que somos Vamos a reflexionar Por eso es que Hay que orar con la palabra Porque la palabra Le habla a uno Claro Vamos a mirar a Jesús Al rey de la vida Y vamos a reflexionar A ver Si yo Puedo estar cayendo En uno de estos errores Puedo estar cayendo En una de estas faltas En creerme grandote En creerme Que yo lo puedo todo En creerme Que yo soy Autosuficiente En que si yo me estoy Ganando un dinerito Por ahí Que no me Dignamente Si no me lo estoy Ganando con trácalas Con trampas Con Cómo me estoy yo Cómo estoy yo Actuando en mi vida Y aquello que me están Escuchando por la radio De manera igual De manera igual Porque estamos Volviendo una sociedad Permisiva Permisiva Creemos que todo Está permitido Todo está permitido Y lo peor de todo Es que todo lo justificamos Todo está justificado ¿Por qué esto? Por aquello ¿Y usted por qué hace esto? Bueno por tal cosa Todos lo justificamos No podemos estar Justificando nuestros errores Tenemos que asumir Responsabilidades Ante la presencia Poderosa de Jesús Eucaristía Pedimos al Dios De la vida Que nos ayude Pedimos al Dios De la vida Que nos dé la fuerza Necesaria Pedimos al Dios De la vida Que nos ayude A levantarnos Pedimos Pedimos al Dios De la vida Que nos ayude A reflexionar Si he caído En alguna de estas fallas Y pedirle perdón Y pedirle perdón También a Él Por los errores Que cometemos Pedirle perdón Al Señor Porque a veces Porque a veces Nos creemos Autosuficientes Pedirle perdón Al Señor Porque a veces He creído Que yo lo puedo Todo Pedirle perdón Al Señor Porque a veces Yo he creído Que el único Que tiene poder Soy yo Y lo demás No Como tengo títulos Como tengo dinero Como tengo poder Como tengo una cosa Y tengo la otra Pedirle perdón A Jesús Todo lo que es poder Es pasajero Eso no dura Toda la vida Eso no dura Toda la vida Porque el poder Viene de Dios Y a Dios Tiene que volver Otra vez El poder Perdona Nuestra falta Señor Nuestra falla Nuestras debilidades Perdona Lo que somos Nuestros errores A veces Creemos Que la misericordia Tuya Señor Es que Hoy puedo pecar Mañana puedo pecar Puedo seguir pecando A veces Creo que Como Dios Está vivo Entonces Mañana Pasado mañana De todas maneras Todos los días Son iguales Perdón Jesús Por ser tan permisivo Perdón Por permitir Todo en mi vida Perdón Señor Por no Tener normas Ayúdame Señor A levantarme Ayúdame Señor A ser mejor Cada día Ayúdame A ser vencedor Ante estas Tentaciones Que la vida Me va presentando Que la sociedad Me va presentando Bendito sea Señor Porque el amor Es solo palabra Porque mi vida Se va sin luchar Porque eres tú Quien perdona Todo Señor Ten piedad Porque hoy Vemos Un niño Que llora Un pobre Cove Que busca Piedad Un ancianito Que quiere Cariño Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Porque el mundo Se destruye Solo Sin conocer Tu gran amistad Porque yo quiero Ser libre De nuevo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Una vez más Vamos a decirlo todo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Fíjense Su mirada En él Y si hay alguna Falla De la que hemos Predicado En este momento A través de la palabra Sencillamente Ante la presencia De Jesús Diga Señor Me he equivocado La humildad Ante Jesús Es lo más grande La humildad Ante el Señor Es lo que nos hace Llegar más rápido A él Nadie puede orar Con soberbia Nadie puede orar Con ira Nadie puede orar Con orgullo Nadie Con humildad La oración llega Ante el Todopoderoso Perdón Perdón Jesús Perdón Jesús Por nuestra falla Por nuestras debilidades Perdón Porque nos equivocamos Perdón Señor Por no tomar en serio Nuestra vida cristiana Perdón Jesús Perdón Jesús Por creer que todo está permitido Todo está permitido Perdón Perdón por creer Que todo lo puedo justificar Y no asumir mi responsabilidad Bendito sea Señor Bendito sea Dios Porque el amor Es solo palabras Porque mi vida Se va sin luchar Porque eres tú Quien perdona a todos Señor Ten piedad Porque hoy vemos Un niño que llora Un pobre joven Que busca piedad Un ancianito Que quiere cariño Cristo Ten piedad Porque el mundo Te destruye solo Sin conocer Tu gran amistad Porque yo quiero Ser libre de nuevo Señor Ten piedad Porque el amor Es solo palabras Porque mi vida Se va sin luchar Porque eres tú Porque eres tú Quien perdona a todos Señor Ten piedad Ten piedad Porque hoy vemos Porque hoy vemos Un niño que llora Un niño que llora Un pobre joven Un pobre joven Que busca piedad Un ancianito Que quiere cariño Que quiere cariño Cristo Ten piedad Porque el mundo Se destruye solo Porque el mundo Se destruye solo Sin conocer Sin conocer Tu gran amistad Porque yo quiero Ser libre de nuevo Señor Ten piedad 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 Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Amén